Porque es sencillo, un buen saboso, un 100% maravoso Más atrás, sabor y control, no te caen conmigo Más atrás, sabor y rica, baila, sanguí En el que no quería, en tu magia, en tu sabor y venta Con mi venida, en tu vida, en tu vida Y en tu vida, en tu vida, en tu vida Y ahora, en tu vida, en tu vida, en tu vida ¡Sí, señora! ¡Los 2, 3, 4, 2, 4, 1! ¿Por qué no me pasen? ¿Por qué me mandan lo que se le diga? ¡Paz o que me mandan lo que se le diga! ¡Paz o que me mandan lo que se le diga! ¡Ok, vamos a empezar! ¡Paz o que, en sí, alza! ¡Argún, a caer en cher, en súper, en 요�rxas 3, 4, 1, 2, 1 ¡Más atrás, sabor y aprender, en tu vida Willy 510 será el reyponso Y en mi casa es un abrazo I love you be so baby Hace a única Y a gente muy lenta Y infanti a las liberaciones Y en la ciudad no es así Y a la ciudad no es así Y en la ciudad no es así Y en la ciudad no es así Y una ciudad no es así Y en la ciudad no es así Y yo 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 ¡Eeeey! ¡Ey mi show! ¡Uy que no me da suyo! ¡Uy que no me da suyo! ¡Uy coquetraco, coquetraco y no me da mi madre no me da sube esa es una en la paga esa es una pinta ¡Sino Maru! ¡Desata ese fe! ¡Ele digo como son el cepito! ¡Duro Perú! ¡Que me diga yo como son el cepito! ¡Duro! ¡Que me diga yo como son el cepito! ¡Que me diga yo como son el cepito! A mi me toca la boca que son el timbal A castigarle y me toca la forma que suena un beso A su diario que me empieza a jugar Un ritmo me fascina Un ritmo me lo quise Dos ritmo me lo quise Dos ritmo me lo quise En el barro, ¡Cállate! ¡Lelix! 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 ¡Se ha acabado! No, porque él se hizo Mi gato, periodoso Un tiempo cuando no me gozo ¡La casa me incontre! Así que tu vida más dejándole ¡Cállate! ¡Las que hadas ya 그게! ¡Ela vida ten quien morir! ¡ista con discreción! ¡Lomo bebe tené que apuraison! ¡L بال baru! ¡Los marijones! ¡Los arcos no se jane! ¡Mi bol Bunny va a retirar! ¡Gracias! 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 te acomoda el ritmo bueno vamos a ver muchas gracias Ok, skip Ok, esta próxima canción